Esta es la historia de Dorothy, una niña que tiene un perro llamado Toto, el cual molesta al gato de su vecina. Emily vive con sus tíos y sus amigos, a quienes cuando les quiere contar que la vecina Gotch golpeó a su perro, la ignoran completamente y siempre están muy ocupados para escucharla. Una lástima porque canta muy bonito. Toto mordió a la señora Gotch, por lo que presentará una demanda a menos que le den el perro. Se lo dan, pero Toto logra escapar y Dorothy decide escapar de su casa para que no se lleven a Toto. Luego, visita al profesor Maravilla con quien quiere irse Dorothy. ¡Ajá! El profesor Maravilla no adivina nunca, lo sabe todo. El profesor es un adivino más o menos bueno. No, no se pueden hacer estas cosas sin estar en contacto con el infinito. Y le dice a Dorothy que su tía está enferma, por lo que decide ir rumbo a su casa. ¡Pobre niña, espero que llegue bien a su casa! Desafortunadamente, se encuentra con un tornado. Recibe un golpe en la cabeza. Este papel está destruyéndote. Y se lleva toda su casa. Cuando el tornado termina, sale de su casa. Y descubrimos que llegó a la maravillosa tierra de Oz. Creo que no nos encontramos en Kansas. Y conoce a una bruja buena. La bruja del norte. También su casa aplastó a la bruja mala del este. Por lo que es una heroína para todos los gnomos. Habitantes de esa tierra, quienes tuvieron su independencia gracias a esto. Te damos las más cumplidas gracias por el favor que nos has hecho. Y están muy agradecidos. La mataste con gran arte. Y nuestra gratitud queremos expresarte. Demostrándolo con una bonita canción. Después llega la bruja mala del oeste. ¿Quién mató a mi hermana? ¿Quién mató a la bruja del este? Quien quiere unas zapatillas de rubí. ¡Ya no están! Que la bruja buena le dio a Dorothy. Y jura que algún día se las quitará. ¡Cetty! No vayas a arrojar una casa sobre ti. Dorothy quiere regresar a casa. Y le mencionan que la única forma de volver. Es con ayuda del mago de Oz. Por lo que tiene que seguir el camino amarillo. Para llegar a la ciudad de Esmeralda. Sigue el camino amarillo. ¡Sigue el camino amarillo! ¡Sigue el camino amarillo! Lugar donde vive el mago. ¡Vejas, vejas, vejas, vejas! Comienza su camino y se encuentra a un espantapájaros. No tengo cerebro. Todo es paja. Quien no tiene cerebro y está muy triste porque no puede asustar a nadie. ¡Oh, soy un fracaso y todo porque no tengo cerebro! Canta una bonita canción de su situación actual. Sandy Mary life would be a ding a dairy if I only had a brain. Y le pide a Dorothy que acepte su compañía. ¡Yo no temo a nada! ¡Oh! Excepto un fósforo. Para pedirle al mago de Oz un cerebro. Después, en su camino, intenta tomar una manzana de un árbol parlante. Bueno, ¿a ti te gustaría que alguien viniera a arrancarte alguna parte de tu cuerpo? Y ahí mismo se encuentra con un hombre de hojalata. Quien necesita aceite porque se quedó oxidado. ¡Aceítenme los brazos y también los codos! También él no tiene corazón. ¿No tienes corazón? Porque a su creador se le olvidó ponerle uno. Canta una bonita canción de su situación actual. Y lo convencen de seguirlos para que el mago de Oz le dé un corazón. ¡Oh, pero te lo dará! Debe hacerlo. Hemos caminado mucho para eso. Ah, o sea que por sus huevos, el mago de Oz debe hacer todo lo que le pida. ¡Cómo sea! Se encuentran a la bruja malvada y los intenta espantar para que no continúen. Pero esto mismo los motiva a llegar con el mago. Y es muy extraño, pero me parece haberlos conocido desde hace tiempo. Por lo que siguen su camino. Ah, ¿y por ahí se quita la vida una persona? O por lo menos eso es lo que la gente dice. Posteriormente se encuentran a un león que intenta asustarlos. Con quemazándome con un hacha. ¿Quieres sorprenderme? ¡Falla! Pero en realidad es muy miedoso. Pero no tenías por qué pegarme, lo hiciste. Le teme prácticamente a todo. Es verdad, soy un cobarde. Por lo que le piden que los acompañe para que el mago le dé valor. Y canta una bonita canción de su situación actual. Pero podría mostrar mis sueños de ser un lago, no un mago, si solo tenía el nero. Mientras tanto, la bruja los espiaba. Y es de los pocos antagonistas con una magnífica idea. Me ocuparé de ustedes enseguida en lugar de hacerlo después. Lanza un hechizo para que les dé bastante sueño. Puedes descansar ahora, ya casi llegamos. Pero la bruja buena lanza un hechizo para despertarlos. ¿Qué clima tan raro tenemos aquí? Por lo que la bruja mala se molesta aún más. Finalmente llegan a Ciudad Esmeralda. Y por las zapatillas Louis Vuitton de Dorothy los dejan entrar. ¡Ese es un caballo de diferente color! ¡Pase enseguida! No sin antes darles un baño. ¡We can make a dimple smile out of the floor! Y también el león, que quiere volver a ser el rey de la selva. Y dentro de una hora seré el rey de la selva. ¡Larga vida al rey! Canta una bonita canción de su situación actual. ¡Mának! ¡Naval! ¡Nasher rey! ¡Que convierte en rey a un esclavo el valor! El mago no quiere visitas por lo que todos se entristecen. Y Dorothy se arrepiente de huir de su casa. ¡Escapando de casa erizos sentimientos! Cosa que conmueve al portero, por lo que los deja entrar. ¡Por favor, no sigas llorando más! ¡Yo también tuve una tía Emily hace tiempo! El mago adivina lo que cada uno quiere. Y también los asusta bastante. ¡¿Qué? Pero antes de conceder sus deseos, deben demostrar que son dignos. Llevándole la escoba de la bruja malvada. ¡Ah! En su camino, la bruja los asusta. ¿No crees en fantasmas entonces? ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Y sus monos alados secuestran a Dorothy y a su perro. ¡Unanme otra vez! ¡Tenemos que buscar a Dorothy! La bruja quiere cambiar las zapatillas por Toto. Mismo que logra escapar. También, para obtener las zapatillas, necesita que Dorothy no esté viva. Por lo que, ignorando la única buena idea que tuvo, acabará con ella cuando el reloj de arena se termine. ¿No le parece una coincidencia fantástica, señor Dufresne? O solo a mí. También notamos el completo arrepentimiento de Dorothy por huir de casa. ¡Tengo miedo, tía Eve! ¡Tengo miedo! Toto lleva a los amigos de Dorothy a rescatarla. Y el espantapájaros tiene un plan. ¡Está bien! Entraré ahí por Dorothy. Que afortunadamente funciona. ¡Vamos, vamos! Rescatan a Dorothy, pero la bruja mala se da cuenta. ¡Tan pronto quieren irse! Por lo que, comienza a perseguirlos. Llegado a un punto, los acorrala. Y quiere que Dorothy vea como sus amigos sufren. Por lo que le prende fuego al espantapájaros. En serio, no pudo prender fuego con su magia. Pero da la casualidad que había cerca un balde con agua. La cual era su debilidad. ¡Me derrito, me derrito! ¡Qué mundo, qué mundo! Eso también es muy conveniente. Y el ejército de la bruja le está muy agradecido a Dorothy por liberarlos. ¡Que viva Dorothy! ¡La bruja mala ha muerto! Finalmente, llegan con el mago de Oz. Quien no quiere cumplir su promesa. Si de veras fuera grande y poderoso, cumpliría su promesa. Y gracias a Toto, descubrimos que es un charlatán. Soy un hombre muy bueno. Pero soy un mago muy malo. Pero igual cumple su promesa. Pues le hace ver al espantapájaros que sí tiene cerebro. Sitios de gran enseñanza donde el hombre va a convertirse en un pensador. Y sin más cerebro que el que tú posees. Y le da algo para que lo recuerde. La suma de la raíz cuadrada de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Al león, que sí tiene valor. Te encuentras bajo la desafortunada ilusión de que simplemente porque rehuyos el peligro, no tienes valor. Y le da algo para que lo recuerde. Creo que no puedo hablar, amigos. Y al hombre de hojalata, que sí tiene corazón. En el lugar de donde vengo, tenemos hombres que no hacen otra cosa más que buenas acciones. Y su corazón no es más grande que el tuyo. Y le da algo para que lo recuerde. Un corazón no es juzgado por lo mucho que ama. Sino por lo mucho que es amado por otros. Y él viene del mismo lugar que Dorothy. Por lo que la llevará de vuelta a casa en su globo. Deja encargada la tierra de Oz a los amigos de Dorothy. ¡Obedecedlos como lo haríais conmigo! Pero Toto se baja del globo y ella va por él. Desafortunadamente, el globo se va antes de que pueda volver a subir. Y sus amigos quieren que se quede a vivir ahí. Todos te queremos y no deseamos que te vayas. Pero ella extraña su hogar. A lo que llega la bruja buena diciéndole que siempre pudo volver. Y que no se lo dijo para enseñarle una lección. Sorprendente. Si alguna vez quiero buscar aquello que mi corazón desea. Si no está ahí, significa que jamás lo he perdido en realidad. Aunque, pa' mí que solo lo hizo por mamar. Pero es tan sencillo que debí pensarlo por ti. Y yo sentirlo en mi corazón. Se despide de todos sus amigos. Los amo a todos. Y finalmente, se va. No hay sitio mejor que el hogar. Al final, despierta en su casa. Donde vemos que la mayoría de sus cercanos. Eran los personajes que vio. Y finalmente aprendió. Una gran lección. Oh, Tia Imp. No hay nada como el hogar. Y pues me imagino que duermen a Toto. Porque aún hay que resolver eso de la demanda de la señora Gotch. Pero eso ya es algo que nunca sabremos. Y con esto me despido. Espero que disfrutaran al máximo del video. No olviden dejar su like y suscribirse. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.